Vamos a ver varios comandos extras, en este caso vamos a ver como resolver el ejercicio otros comandos de Word, el objetivo de este video es ver los dos botones de los comandos subíndice y superíndice, que nos permite crear textos como tipo fórmulas, no sé, H2O, X a la 2 potencia, etc. o 3 metros cúbicos, etc. Entonces, en este caso, el ejercicio que tenemos a la mano y que está al pie de este video dice que tenemos que teclear el siguiente texto X2 menos X4 igual a X2 ¿De acuerdo? Damos Enter y luego dice que tecleamos H2O En este caso no podemos decir mayúscula en minúscula, lo podemos convertir en mayúscula si queremos De hecho el ejercicio dice que lo tecleamos en mayúscula pero recuerden que también podemos convertirlo después El siguiente es X2 más X2 igual a X4 Luego dice que cambiamos el tipo de texto a 18 En este caso seleccionamos el texto, recuerden que podemos hacerlo así O por medio de las líneas seleccionamos y ya cambiamos a tamaño 18 ¿Si? Lo podemos ver Luego vamos a cambiar en mayúsculas Eso es extra esto Cambiar en mayúsculas para que sea más presentable Luego nos dice que en el punto número 3 del ejercicio que seleccionamos el número 2 De la primera línea Y presionamos el botón de subíndice ¿De acuerdo? Y repitamos los pasos con el 4 y el 2 En este caso ¿Qué hago? Pues selecciono el 4 Y luego voy a la ficha inicio, módulo fuente Y busco el botón de subíndice Que dice que tiene la X2 Y así sucesivamente ¿De acuerdo? Luego dice que seleccionamos el H2O Y lo mismo, seleccionamos el H2O El número 2 de la segunda línea y subíndice Para la tercera línea nos dice que seleccionemos Este... El 2 de la tercera línea Y presionemos o demos un clic en el botón de superíndice Damos un clic y automáticamente ya se repite Cuando tenemos que hacer para repetir la misma acción En diferentes partes del texto Simplemente seleccionamos y presionamos la tecla F4 Y automáticamente se repite lo último que hicimos ¿Sí? Es para evitarnos ir seleccionar Luego ir al botón Seleccionar y ir al botón Para quitar los superíndices o subíndices Tenemos que hacer lo contrario Es decir, primero seleccionar el texto Y luego dar un clic en el mismo botón de subíndice O superíndice De acuerdo a lo que tengamos seleccionado ¿Sí? En ese caso Selecciono Y quito superíndice ¿De acuerdo? Y como es lo único que voy a hacer Pues presionamos F4 Pues básicamente si quiero quitar su índice Lo mismo Así es como vamos activando Y desactivando superíndice Subíndice ¿De acuerdo? Muy bien Hasta la próxima